¡Hola a todos! Soy Gacisac, un nuevo video. Tocando de nuevo el tema de los Power Reynes, en esta ocasión hablaremos sobre los Reynes Morados o Púrpuras. Previamente, tocamos el tema de los Reynes Naranja, quienes se caracterizan por ser escasos y con pocas apariciones. Los Morados, a diferencia de ellos, sí han tenido personajes que lo han portado en la serie de televisión, y en esta lista los veremos junto con aquellos que lo han portado en diferentes medios. La única regla es que no voy a contar Reynes Malvados, como en el caso de Nick en Fuerza Mística, donde por un tiempo tomó la armadura de Korra, mientras estaba siendo controlado por su parte malvada en el penúltimo episodio de la serie. Ya aclarando esto, empecemos. El primero de la lista sería RJ, el Reynes Lobo de Furia Animal, siendo uno de los casos en que un meto se une directamente al equipo en el combate. Me gustó que lo eligieron para portar el Morado, ya que se hacía de sacar mucho sobre sus alumnos. Y más si tenemos en cuenta que era considerado como el segundo al mando del equipo. Es mi favorito de la lista, aunque tampoco es que tenga mucha competencia. Y, por raro que parezca, es el único de la línea de tiempo principal de la franquicia, ya que los siguientes son Reynes de Dynashar, que como se confirmó en el episodio Dimensiones en Peligro y Ninja Steel, esa temporada se cuenta una línea de tiempo alternativa. Dynashar tuvo dos personajes que portaron el Morado. El primero fue Albert, uno de los Reynes más curiosos de la franquicia. Principalmente por su edad, fue interpretado por el actor Arthur Ramford a los 65 años. Tiende al actor más viejo en dar vida a un Reynes en una serie tanto de Power Reynes como de los Super Sentai. Volviendo al personaje, Albert usaba el poder para ayudar a su localidad, pero solo tuvo un episodio, dejando el puesto vacante, ya que, pese a salvar el día, él no se consideraba apto para ser un Ranger como el resto. Después de ver la magnitud de los peligros que enfrentan, dejando el manto, después de tragar su energema al equipo. Posteriormente, al final de la primera temporada, Kendal, quien hasta ese entonces era una mentora y daba asistencia técnica a los Reynes, pasa a convertirse en uno de ellos, al ser la nueva portadora de la energema púrpura. Siendo la primera vez que un personaje masculino tiene como sucesora a un personaje femenino. Desgraciadamente, la segunda temporada, si bien tuvo presencia, no tuvo mucha participación usando su nuevo poder, o un episodio enfocado en ella. De hecho, el único videojuego donde ha aparecido jugable por el momento, ha sido en Power Rangers Legacy War. Kendal fue la primera Reynes femenina en portar color mora de la franquicia. Ahora pasamos a Reynes de los cómics de Boom Studios. El primero es Bull, en el anual de 2016, que, junto con Skull, fueron elegidos como Reynes temporalmente, debido a que el equipo principal fue capturado por un monstruo. Después de que derrotaran a la amenaza, se le borraron sus memorias, principalmente porque Bull quería sacar provecho de sus poderes. Y por último, tenemos a Elaria, la Reynes solar púrpura, quien debutó, en el número 31, de Magdy Morphin Power Rangers, donde tuvo un rol relevante en el arco de Beyond the Grid. Al final de este, ella se fue, junto con su novia Remy, la Reynes solar naranja, partió de una aventura a buscar más miembros para su equipo. Ella dio el paso a los videojuegos, en Power Rangers Legacy Wars, como personaje jugable. Estos han sido todos por el momento. En la portada variante, de Magdy Morphin número 35, se le hizo tributo a los Reynes, tanto aliados como enemigos principales, que portaron este color, hasta antes del arco de Chater Grid. Siendo una de las pocas veces, Dues ha visto a Albert como Reynes, ya que no ha tenido aparición en otros medios. Como pudieron ver, no han sido numerosos, y no se han explotado mucho en otros medios, pero han llegado a aparecer, en las series televisivas. Al menos, tres de ellos, Aljer, Kendal, y El Arian, han sido personajes jugables, en Power Rangers Legacy Wars. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Si no te gustó, deja un like, suscríbete, y activa la campanita si tú no lo has hecho. Les dejo mi página por si quieren, y pueden apoyar el canal. Y de paso decidí el tema del siguiente mes. Yo me despido, de recordarles, que soy XSED, y dominaré su mundo.